Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una nueva semilla que trae una cantidad de cosas increíbles como unas cuantas aldeas, fortalezas y bastiones. Así que sin más rodeos, la semilla es la siguiente y vamos a ver con qué nos sorprende esta semilla en esta semana. Así que vamos a darle. Nada más al comenzar nos encontraremos en esta parte de aquí, en esta esplanada, en donde vamos a poder ver unos cuantos puntos interesantes. Por ejemplo, hacia este lado, allá a lo lejos tenemos una aldea, hacia la parte de atrás tenemos otra aldea más, que esta aldea de aquí tiene una y dos herrerías por este lado. Y aparte de ello, allá a lo lejos estamos viendo una torre de los Pillagers. Por lo tanto, está muy buena esta zona para hacernos una granja de esmeralda justamente por aquí. También nada más al comenzar vamos a ver que en esta zona de arena tenemos dos puntos de interés, así que vamos hacia ellos. El primero de ellos que se encuentra justamente en estas coordenadas vamos a hallar un cofre de tesoro. En él vamos a hallar bastante loot, por lo tanto nos podemos llevar todo hacia casita. Y además no es solo eso, sino que más adelante a unos cuantos bloques tendremos nuestro segundo cofre de tesoro, por esta zona de aquí. En donde nuevamente vamos a hallar más diamante y también unos cuantos lingotes de hierro, que nos viene bien para comenzar. Cabe aclarar que tendríamos ya casi nuestra armadura entera, o bueno mejor dicho, toda nuestra armadura entera de maya, nada más a unos minutitos de haber comenzado una partida. Y esto es de locos. Así que bien, una vez que hayamos visto estos dos cofres, lo que vamos a hacer es irnos a la primera aldea que está en esta zona y vamos a ver con qué nos sorprende esas herrerías. En esta primera herrería de aquí vamos a estar encontrando obsidiana, pechera y botas de hierro, que nos viene genial, y aparte más lingotes, protes, entre otras cosas. En la segunda herrería ya no tenemos tanta suerte, ya que vamos a estar únicamente encontrando algo de comida, que nuevamente no nos viene nada mal, ya que estamos empezando. Por lo tanto, venirnos a esta aldea es un puntazo, ya que vamos a tener bastantes plantaciones de comida, como unos cuantos bloques de heno. Una vez que hayamos venido a esta aldea, lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la torre de los pillagers, por aquí a lo lejos, ya que dentro del cofre tiene cosas bastante interesantes. Como por ejemplo, dos plantillas de herrería, que esto nos va a venir genial para decorar luego, más adelante, nuestra armadura. Además, esto no es todo, porque si nos dirigimos hacia esta dirección de aquí adelante, vamos a estar hallando otra torre de los pillagers. Además, junto a esa torre de los pillagers, tendríamos un barco entero, como lo estamos viendo en esta zona. Y ahí adelante tenemos otra torre de los pillagers, por si no nos interesa, esta de aquí. Así que bien, lo más sorprendente, yo creo que de esta zona, es el barco volando por aquí. Esto es una locura. En este barco vamos a encontrar un cofre con, bueno, un poco de loot, ya sea bambú, trigo, entre otras cosas. Y por aquí tendríamos, como ven, un mapa de tesoro. Que la verdad está bastante cerca, está nada más por aquí adelante. Pero bueno, nosotros no venimos por el tesoro, ya que vamos a seguir recorriendo nuestras zonas. Pero antes que nada, como ven, ahí tenemos el barco, la torre. Y volviendo a nuestra isla, antes de esto, tenemos otro barco hundido por esta zona, por si a alguien le interesa. Además, en esta zona, una zona de ahogados, para venir con la arqueología. Pero si volvemos a la zona en donde hemos aparecido, junto a esta aldea, por esta zona de aquí tendríamos un portal hundido, por esta zona. En donde en el cofre vamos a poder encontrar tanto dos espadas, como bueno, unas pepitas de hierro que nos vienen bien. Y por lo tanto, aquí una descarga de fuego y unas espadas con unos encantamientos bastante guapos. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a esta aldea de aquí adelante, en donde tendríamos un portal bastante curioso. Y que nos va a servir bastante para llegar al nether. Y a su vez, si nos vamos a este portal, en el cofre vamos a estar encontrando una manzana dorada, con algunos bloques de obsidiana. Además, más pepitas que nos podemos llevar a casa. Ahora bien, esta aldea de aquí no tiene ninguna herrería, está bien para nada más comenzar. Pero si nos dirigimos a esta dirección de aquí adelante, nos vamos a estar encontrando con otra aldea más. Y esta aldea tiene otra herrería, así que vamos a ver qué contiene en ella. Y por aquí vamos a obtener más comida, nada mal. Y también aquí a lo lejos estamos viendo un portal, así que vamos a ello. Que en este portal vamos a estar hallando, bueno, una pala, con irrompibilidad 3. Lo bueno de venirnos a esta aldea es que allá a lo lejos tendríamos un mini pantano. Y sobre todo, tenemos el nuevo bioma en esta montaña de aquí. Como ven, ahí están unos 3 arbolitos, 4 o 5. Pero bueno, tenemos nada más para comenzar con el nuevo árbol. Luego, si seguimos un poquito más adelante, vamos a estar encontrando otra aldea más en esta zona. Y otra aldea hacia allá atrás, que tiene otra herrería más. Y además, si le interesa otra aldea, tenemos por aquella zona de allá. A ver si se llega a ver. Sí, justamente hacia aquí adelante. Pero bueno, la aldea que nos interesa es esta de aquí. Ya que si nos venimos a esta aldea, además de encontrarnos una herrería, que nos vamos a encontrar más obsidiana, comida, etc. Vamos a estar hallando en estas coordenadas por aquí adelante, la Stronghold. Por lo tanto, si bajamos hacia estas coordenadas, ya estaríamos hallando el portal para irnos a Lend. Por si a alguien le interesa las bibliotecas, tendríamos que venirnos por aquí atrás. Seguir derecho, aquí a la izquierda, entramos por esta puerta de aquí. A la derecha, por la siguiente puerta. Y aquí al final de todo, tendríamos nuestra primer biblioteca, en esta zona. En los cofres vamos a encontrar, por ejemplo, las plantillas, que siempre están en esta zona. Por lo tanto, aquí tenemos las plantillas. Y también unos cuantos libros encantados y tienen algo de suerte. Además de ello, si volvemos hacia la habitación que estábamos antes, esta de aquí. Si vamos hacia la derecha, izquierda, derecha y nuevamente aquí derecha. Vamos hacia abajo del todo. Vamos a estar encontrando la segunda biblioteca. Esta segunda biblioteca está buenísima, ya que con ello vamos a estar encontrando otras dos plantillas más. Para poder nuevamente decorar nuestra armadura. Además de ello, unos cuantos libros encantados en esta parte de aquí. Que más de uno tiene unos excelentes encantamientos. Bien, y de esta manera ya hemos recorrido tanto la zona del portal, como las dos bibliotecas de la Stronghold. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es salir hacia la parte de afuera de todo. Lo que voy a hacer ahora es volver a la segunda aldea. En donde teníamos el portal del Nether construido. Así que vamos con ello. Ya que si nos venimos por aquí y nos metemos en el portal, vamos a estar saliendo a una zona bastante particular. Ya que si nos colocamos por aquí en modo espectador, vamos a ver lo siguiente. Estamos básicamente en las coordenadas abajo del todo. Muy buena zona para empezar a picar y encontrar Netherite. Pero lo importante es que no piquen hacia arriba. Ya que por aquí tenemos un gran lago de lava. Lo bueno de venir aquí a este portal e ingresar, que si logramos escapar de algún modo y nos dirigimos hacia estas coordenadas de aquí enfrente. Vamos a estar encontrando una fortaleza sobre la lava. Que esto es genial en lo absoluto para hacernos una buena granja de Wither Skeleton. Y como vemos por aquí, esto es realmente enorme. Otro punto importante es que si nosotros nos vamos a las siguientes coordenadas. A estas de aquí, menos 7, 12 y 56. Justo en esta zona vamos a estar hallando una bastión, como ven por aquí. Lo bueno de esta bastión es que bueno, ya que venimos por acá. Vamos a poder pillar los cofres, que vamos a encontrar tanto una pala, como bastantes recursos. Como unos restos ancestrales que nos pueden venir genial para comenzar. Pero además de todo, tenemos por esta zona de aquí, más cofres aún. Como ven, aquí tenemos la plantilla de herrería que se encuentra en las bastiones. Y además una magnetita, que nos va a venir genial por si queremos hacer otra decoración con nuestra armadura. Y bueno, nada más lo que nos queda es recorrer un poco la bastión. Porque debe haber uno que otro cofre por esta zona, que ahora no lo estoy encontrando. Pero seguramente si lo recorren, lo van a estar hallando tranquilamente. Así que bien, esto ha sido toda la semilla de la semana. Como ven, nos hemos hecho con una gran parte de loot. No está nada mal. Y eso que llevamos 10 minutitos recorriendo algunas bastiones, aldeas, entre otras cosas. Y la verdad que llevamos un buen loot nada más al comenzar. Como también puede ser la armadura entera de Maya, que viene genial. Ya que, bueno, de este modo ya tendríamos la primera equipación con algunas herramientas adicionales. Como puede ser craftearnos un buen pico de diamante nada más al comenzar. Así que bien, espero que les haya gustado esta semilla. Si es así, pegadle un buen like al video, que siempre se agradece. Y nos estaremos viendo hasta una próxima semilla, gameplay o tutorial de la semana. Chao, chao. Adiós.